Hola chiquillos, estamos aquí en la avenida León Busto, lugar donde mucha gente de Linares viene a ejercitarse día y noche para quemar calorías y tener un verano sin polera y quedar bello y hermoso como los Choro el Canasto. En este capítulo les vamos a presentar el tema que es La Poderosa, contando más o menos de qué se trata y algunas cosas que han ido variando en la canción. La Poderosa es una canción que parte lenta, romántica, corta vena, cebolla, porque parte con un bolero, me tengo que cantar a mí y apoderarme de un personaje sufrido y después parte el carnaval con un ritmo intenso, medio carnavalesco, medio carnaval de río, en donde es para desatar la fiesta y la letra trata de un hombre que se enamora de esta poderosa, que es una chica que está en un bar y entre copa y copa se enamora perdidamente y le crea esta canción. Claro, como decía Félix, más que nada esta canción para también captar la esencia del compadre que es Winner, que se va con todas las minas y conoce a una que ahí lo hace caer en las redes del amor y después también nosotros, como hemos ido incluyendo otros instrumentos de viento, hemos logrado darle esa fanfarra y el punche característico del carrete de Linares. Entonces, más que nada, lo único que tratamos es decir qué es lo que pasa en los carretes de acá de Linares. Bueno, así que ya nos vemos en otros capítulos de Callejiendo con los Choros, donde seguimos matando, despidiendo estas canciones para volver con todo con nuestro segundo disco. Así que, aquí les dejamos con... La Poderosa en Callejeando con los Choros. 30 kilómetros más. No bajemos el ritmo, no bajemos el ritmo. 30 kilómetros. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La poderosa, la poderosa de mi vida se arrancó con mi cariño, se llevó mi corazón. La poderosa, la poderosa de mi vida se arrancó con mi amor. De chaqueta, camisa y zapato bien lustrado, andaba bien perfumado con la suerte de mi lado. No podía imaginar lo que me había pasado. Esa noche en la barra tres conquistas ya llevaba la balada de galana que me la sacaba. Pero llevaste tú con esa mini palma azul, tú eres la poderosa, mi amor, te lo robaste tú. Ay, la poderosa de mi vida se arrancó con mi cariño, mi amor, te lo robaste tú. Ay, la poderosa de mi vida se arrancó con mi amor. Ay, la poderosa de mi vida se arrancó con mi amor. Ay, la poderosa de mi vida se arrancó con mi amor. Ay, la poderosa de mi vida se arrancó con mi amor. ¡Gracias!